Gloria a Dios. En este día, pues quiero leer una palabra, en verdad, que posiblemente usted diga, yo ya lo sé, yo muchas veces la he escuchado, pero estoy más que seguro que hay un detalle que a usted ha pasado por él. Y la palabra siempre tiene algo que enseñarnos. Amén. Así que vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 21, en el libro de Mateo, capítulo 21. Bueno, y quiero, quiero en esta noche, quiero en esta noche mirar y que podamos reflexionar acerca de unos textos bíblicos acerca de la vida de Jesús. Amén. Poder terminar un año, pero con, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Con nuestros ojos puestos. No estamos mirando a hombres. Diga conmigo, yo no estoy mirando a ningún hombre. Porque he entendido que mi salvación viene de Dios, no de los hombres. Cuántos mirarnos de unas maneras que nosotros muchas veces no comprendemos por qué, pero hay veces que Dios trae palabras muy, muy especiales para nuestras, para nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Amén. Cuando usted lo tenga en el capítulo 21, vamos a dar lectura en el versículo 12 en adelante. Amén. Y vamos a mirar detenidamente. No quiero que simplemente usted lea conmigo, sino quiero que usted vaya entendiendo lo que está leyendo. Amén. Amén. Por eso vamos a ir pausadamente para darle tiempo a nuestra mente, a la dianoia, al campo de la imaginación, para tratar de meternos en la palabra, para tratar de formar parte de aquel evento, de aquel momento que Jesús estaba viviendo justamente con todos aquellos que estaban en aquel lugar. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese lo que dice la Escritura. Entonces dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 12 del libro de Mateo. Dice, y entró Jesús, de nuevo, escuche bien, y entró Jesús, ¿en dónde? Pero en el templo. Pero fíjese el detalle, el detalle, aquí hay uno de los primeros detalles. En el templo de Dios. Amén. De nuevo, dice, y Jesús entró en el templo, en el templo de Dios. Porque en la actualidad y en todos los tiempos hubieron muchos templos. Amén. Y los templos eran casas consagradas para tener una relación íntima con la Deidad que se colocaba en aquella casa. Por eso especifica la palabra de Dios aquí, dice, y Jesús entró, ¿en dónde? En el templo, pero dice, en el templo de Dios. Amén. Es muy importante porque de aquí es que le quiero hablar en esta noche porque digo, es bueno que estamos finalizando un año. Puede tomar asiento, gloria sea al Señor. Señor, estamos finalizando un año, pero le hago una pregunta. ¿Cuántos, cuántos de los que comúnmente somos llamados cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, pueden terminar un año en la casa, en el templo de Dios? Amén. ¿Cuántos pueden comenzar un año en el templo de Dios? ¿Cuántos son los que pueden pasar un año en el templo de Dios? Hermano, y eso es la motivación que habla el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que muchas veces para algunos es odioso, tedioso escucharlo. Pero la palabra de Dios dice, pero no dejando de congregarse y el templo, la casa de Dios, ha sido diseñada en el pensamiento divino para que la iglesia pueda tener un encuentro con su Dios. Dios, no solamente un final de año como muchos para esta fecha, buscan ir a la iglesia, dice, vamos a ir a la iglesia a ver cómo vamos a despedir. Pero hermano, otro dice, vamos a ir a la iglesia para ver cómo comenzamos el año. Hermano, esa no es la gracia, no es ir cuando termina un año o cuando comienza un año. Es estar todo el año congregado en la casa de Dios. Mientras tengamos oportunidad, vida, gloria sea al Señor, fuerza, salud, no hay cosa más bella. Y reitero lo que dijo David por su boca. Él dijo, prefiero mejor un rincón. Yo no sé qué prefiere usted. Yo prefiero, dijo, yo prefiero mejor un rinconcito aquí en la casa de Dios que estar allí mil años fuera de la casa de Dios. Aleluya. Esto debe ser de motivación para nosotros. Mientras vemos que aquel día se acerca, hermano, darle todo nuestro corazón a participar en la reunión congregacional. donde el pueblo se reúne a buscar a Dios. ¿Usted a qué vino a este lugar? ¿A qué usted viene a este lugar? ¿Qué hacemos nosotros? Muchos dirán, aquí esta gente que pierde tiempo. ¿Qué es lo que hacen metidos allí todas las semanas y dos, tres días metidos allí? Pero aquí dice que Jesús, aleluya, seguimos los ejemplos de Jesús. Jesús entró en el templo de Dios. Y si Jesús iba al templo, oiga bien los niños, oiga bien los jóvenes. Si Jesús iba al templo, es porque cada vez que cuando el Señor entraba a un templo, al templo, a la casa de Dios, quiero decirle algo. Usted va a descubrir algo en esta noche. Y tengo un mensaje especial para los niños, para los jóvenes en esta noche y para todos los que estamos aquí. Porque muchas veces, Satanás engaña a la mente de nuestro joven y de nuestros niños pensando que ir a la casa de Dios es algo aburrido. O que tenemos que ir, hacer escuchar al pastor, cantar una canción e irnos a casa. No es así, hermano. El culto, el culto, escuche bien. Dios está en todos los cultos. Pero la manifestación del Dios, aleluya, en el culto, depende de quién. De nosotros, gloria sea al Señor. Si usted busca compasión a Dios, al Espíritu Santo, usted verá, gloria a Dios, que el Señor en ese día se desborda en bendiciones para su vida. Aleluya. Y si usted pone su corazón en una actitud de fe, usted recibe milagros. Y si usted, aleluya, se pone a invocar el nombre del Señor cualquiera, recibe allí solución. O sea, la casa de Dios no es solamente, aleluya, para ahí como dice el diablo, le pone a la gente, es aburrido. No, la casa de Dios no es aburrida. Fíjese, ¿quién la hacemos aburrida a la casa de Dios? Nosotros, muchas veces, con nuestras actitudes. Nosotros hacemos aburrida la presencia de Dios. Y yo no creo que Dios sea un Dios aburrido. Yo creo que Dios es un Dios, como dice allá, alegre, sofonía. ¿Ah? 3.17. ¿Qué dice? Que mi Dios es alegre. Y usted, aleluya, si ha conocido algo de la alegría, algo que le ha producido felicidad, alegría, no creo que haya en este mundo alguna cosa que pueda provocar o promover o dejarse sentir en un estado tan glorioso de alegría que estar en la presencia de Dios. Hay veces que usted puede reír de alegría, pero muy pocas veces se llora de alegría. Y cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, no solamente reímos, hasta lloramos como niños en la presencia de Dios. Y no es de tristeza, es de alegría, porque el toque que recibimos en nuestro espíritu, de parte del espíritu mayor, gloria sea al Señor, nada en este mundo puede darlo. Y ese toque te levanta, ese toque te renueva, ese toque te sana, ese toque te libera, ese toque te hace sentirte vivo, viva, porque Dios es un Dios de vida, gloria a Dios. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Y me gusta esto porque nosotros tenemos que copiar de Jesús. Jesús entraba en el templo, pero no en el templo de los testigos de Jehová, no en el templo de los católicos, no en el templo de los musulmanes, en el templo de Dios. ¡Aleluya! Hay una diferencia en los templos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Y usted y yo la sabemos, porque nosotros crecimos yendo a diferentes templos. Y en los templos donde nosotros entramos estaban llenos de muñequitos y de figuritas y de fotos. Pero usted un día fue llamado y entró ahora al templo de Dios. Y en el templo de Dios usted no encuentra ni muñequitos, ni figuritas, ni nada. Pero sí se encuentra la presencia del Dios vivo. Sí se encuentra la presencia del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso es que tenemos que venir a la casa de Dios. No permitir que el diablo siembre nuestro corazón. ¡Oh, yo no puedo ir a la casa de Dios! Venimos del trabajo, mire, venimos huyendo del trabajo. Pero no por eso me quedo. Yo me voy a la casa de Dios. Prefiero un rincón en la casa de Dios. Prefiero, ¿sabe por qué? Porque en este lugar, aleluya, suceden cosas maravillosas. Y si no están sucediendo cosas maravillosas en este lugar, recuerden que la culpa no es de Dios, es de nosotros, gloria a Dios. Porque quiero leer aquí, cómo era un día de Jesús entrando en el templo de Dios. Yo creo que Jesús era uno de esos, como dice, aleluya, pentecostales, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, el Espíritu está sobre mí, aleluya. Cuando Jesús entraba al templo, Él estaba en el Espíritu. ¡Aleluya! ¿Usted entra en el Espíritu aquí a la casa de Dios? ¡Aleluya! Muy pocos, amén. Hay mucho como que... Ya va a arrancar, gloria a Dios. Ya empezó el pastor. Aleluya. Vamos a ver, un día de Jesús en el templo de Dios. Vamos a ver cómo era un culto. Cómo era un culto con Jesús. Si usted nunca lo había visto, hoy lo va a ver en la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios y entró Jesús en el templo de Dios. Señor, escuche bien, cuando Jesús entra a la casa, que es el templo de Dios, lo primero que Jesús hace, ¿qué es lo que dice la Biblia allí? Echa para afuera. Diga conmigo, he hecho para afuera todo lo que no me deja adorar. He hecho para afuera todo lo que no me deja bendecir. He hecho para afuera todo lo que me deja obstáculo en la presencia de Dios para yo recibir mi milagro en este día. Entonces ya entendemos cómo comenzaba Jesús un culto echando fuera. Cuando usted entra al templo, usted en tu mentalidad tiene que venir diciendo, Padre, yo ato, reprendo y echo fuera todo aquello que no me va a dejar adorarte, que no me va a dejar bendecir. Padre mío, para que tu gloria se mueva, para que tu cabón se mueva, para que el que haya venido enfermo se vaya, para que el que ha venido oprimido se vaya. ¿Viva? ¡Viva! ¡Aleluya! Entonces tenemos que comenzar a hacer lo que Jesús hizo. Lo primero, Padre, echa fuera. Entramos por esa puerta, Padre, echa fuera. ¡Ata! ¡Echa fuera! ¡Echa fuera! ¡Echa fuera! ¡Oh, que vengo cargado! Te va a saltar para afuera. Tú no puedes entrar a adorar a Dios. Los problemas no pueden adorar a Dios. Se quedan allí fuera. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuánto estamos aprendiendo? A ver. Diga conmigo, entonces, ¿cómo es el culto que Jesús, cuando Jesús va a la iglesia, lo primero que hace? ¡Echa para afuera! ¡Echa para afuera! ¡Echa para afuera! ¿A qué va a echar? ¡No va a echar el pastor para afuera! ¡Aleluya! ¡Echa para afuera todo aquello que no sirve! ¡Aleluya! ¡Hasta que yo tenga 150 años! Después, si 150 no sirvo, pues ahí me tira para afuera. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Muy poco, ¡Amén, Rudy! ¿Qué vamos a hacer? ¡Aleluya! ¡Ay, que ya lo puedo ver! ¡Aleluya! Entonces, Jesús, ¿qué dice, hermano? Dice que Jesús, lo primero que hizo, ¿qué fue? Él se paró, porque Él sabe, Él tiene algo en su mente. Acuérdate, que el creador, el diseñador del tabernáculo que creó Moisés en el desierto, es el mismo que estaba entrando al templo en ese momento. ¡Aleluya! Es como decía Él, yo no creé este lugar, yo no hice esta casa para que se le diera otro uso, yo hice esta casa para que mi presencia esté en esta casa, y para el que venga enfermo en esta casa se sane, para el que venga oprimido en esta casa se libere, para el que tiene problemas en esta casa se le arrebe. ¡Aleluya! ¡Bendita sea la gloria de Dios! Por eso es que es bueno venir a la casa de Dios. Y por eso es que el diablo, el Señor, lo reprenda. Por eso es que a Él le duele. ¡A Él le duele, hermano, cuando tú abres la puerta de tu casa y dices, voy a la casa de Dios! ¡A Él le duele! Porque Él sabe que usted en este lugar va a recibir lo que no va a recibir quedándose en su casa. ¡A su nombre, gloria! Por eso usted y yo tenemos que amar la casa de Dios. Y entender qué es la casa de Dios. ¡Aleluya! Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí, escuche bien. Lo que la palabra de Dios muestra. Un día de Jesús en el templo. Oiga bien. Dice lo primero, echó fuera a todos los vendedores. Todo lo que te venga a vender, todo lo que te venga, ¡Aleluya! A quitar el foco, ¡Aleluya! De a quién tienes que adorar. Dice, a los que compraban en el templo. Y qué más dice, y volcó. Díganme conmigo, volcó la mesa. De los cambistas. ¿Qué es lo que era un cambista? Si usted no sabe, era en el templo aquel que los judíos se ponían. Escuche bien. Los judíos en aquel templo, ellos tenían un negocio terrible en el templo. Ellos tenían un súper negocio. Usted sabe que ellos tenían que entrar al templo a sacrificar. Entonces, cuando ellos llegaban allí al templo, las personas con su ovejita, ellos les decían, ¡Esa no sirve! ¿Cómo que no? Pero yo las acabo de comprar. Allí afuera, ¿dónde las compré? Allí afuera las compré. Ah, no, pero es que esa no sirve. Pero no tiene ningún defecto. No, es que no sirve, porque no tiene el sello del templo. Entonces, si la ovejita a ellos afuera les salía 50 dólares, ellos se la vendían en 200 dólares allí, dentro. Entonces, no solamente eso, sino que era la mesa de los cambistas. Significaba que había una cantidad de dinero que no era todo el mismo. Entonces, la gente que trabajaba le pagaban con una clase de dinero y tenían que venir. Entonces, ellos no podían dar ese otro dinero. Ellos tenían que cambiar el dinero. Y les cobraban otros intereses más por cambiar el dinero. Entonces, imagínense ese negocio que tenían allá. La casa de Dios había perdido con aquellos hombres, con aquella gente, había perdido el significado para lo cual Dios la había diseñado. Aleluya. Y en este tiempo, no se asusten, pero hay muchos lugares que son parecidos a ese tiempo. Aleluya. Hay lugares que solamente la gente le gusta ir y es donde más le piden dinero. Es donde más le sacan dinero. Alabados es el nombre de Jesús. Nosotros entendemos que tenemos que ofrendar y es más porque la palabra de Dios lo dice. Pero hermanos, tenemos que entender que la casa de Dios, esto no es un lugar, aleluya, no es un mall, no es un supermercado, no es un salón de fiesta. No, esta es la casa de Dios. Aleluya. Es la casa de Dios. Es un sitio santo. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Miren lo que sucede. El Señor dice que tomó la mesa de aquella gente. ¿Y qué la hizo? Ni siquiera se acercó Jesús a decir, muchachos, ¿no les parece que ustedes están equivocados con lo que están haciendo? Miren cómo que está esto. No, Jesús literalmente, él fue, agarró la mesa y se la tumbó. Tenga cuidado, no estoy diciendo que usted vaya y tumbe a nadie por ahí. Dice que tumbó la mesa. Amén. Otra escritura dice que también hizo una correa. ¿No le gustaría haber estado en ese momento? ¿Ah? Y si hubiera sido el que hubiera recibido los azotes. Alabados en el nombre de Jesús. Aleluya. Un día de Jesús en el templo. Dice, volteó la mesa y volcó las mesas de los cambistas. Y las y sillas de los que vendían, ¿qué? Palomas. Porque la paloma, inclusive, hermano, la paloma era el ave para presentarnos un sacrificio del pobre. Así que el Señor dijo, a los pobres siempre los tendré entre vosotros. ¿Cuánto más gente hay, pobre o rico? Entonces, ¿cómo estaba la casa de Dios allí? Estaba llena de palomas. Y usted sabe cuando vienen las palomas, ¿qué hacen las palomas? Hermano, imagínese cómo estaba la entrada del templo de la casa de Dios. Piense por un instante, ¿cómo estaban? ¿Cómo dejarían las palomas, aleluya, allí la entrada de la casa de Dios? Ahora, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está la entrada de nuestro templo? ¿Qué pasó? Como decía el hermano Gigi Ávila, ¿se le fue el gozo a los zapatos o qué? ¿Amén? Tenemos que preocuparnos cómo está nuestro templo. Martín Lutero, aleluya, aquel hombre que hiciera la 95 tesis de la Reforma, Él dijo cierta vez esta frase, yo no puedo impedir de que las palomas o las aves vuelen encima de mi cabeza. No lo puedo impedir. Lo que sí puedo impedir es que hagan nido en mi cabeza. A su nombre. A su nombre. ¿Y por qué habla de la cabeza? Porque la cabeza en tu templo, que es tu cuerpo, por la cabeza, es el trono donde se sienta Dios o se siente el diablo. Si usted deja entrar cosas malas, ahí se sienta Satanás. Y mire, de ahí reina, de ahí mueve. Pero si usted lo deja que se siente papá, el Espíritu Santo, de ahí es que él mueve también. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces vemos por la palabra de Dios aquí. Me gusta esto. Mire, ¿a dónde están los jóvenes? A ver. Aleluya. Wow. Solo uno, gloria a Dios. Aquí todos somos jóvenes, hermano. Así que todos tendrían que haber gritado. A ver, haga un gritito, a ver. Miren, los que están atrás de la pantalla, dice, está el pastor solo, la esposa y la hija ahí está gritando. Alabado el nombre de Jesús. Amado hermano, dice la palabra de Dios. Después de que Jesús tumbó todo eso, gloria a Dios. Miren cómo Jesús hace la entrada al templo de Dios. Entonces se entra al templo de Dios. Escuche bien. Diga conmigo, se entra al templo de Dios. Enseñado por Jesús. ¿Cómo es que se entra? Echando para afuera todo lo que no honra a Dios. Amén. Y número dos, tienes que volcarle toda mesa y toda silla a Satanás. Toda silla donde los demonios están sentados en tu vida, túmbaselo para afuera. Toda mesa donde ellos comen y se sirven, túmbaselo para afuera. Amén. A su nombre, gloria. Así es que Jesús entra a la casa, al templo de Dios. ¿Alguna vez usted ha entrado de esa manera? No, diga no, yo nunca he entrado así. O si ha entrado, ha tenido la experiencia, usted ha visto la diferencia. Sí, Señor. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Jesús. Bendaventurado y bendito todos aquellos que tengan esa experiencia maravillosa. Amén. Y lo que no la tenemos, pues la tenemos que buscar. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Amén. Entonces, ahí hubo que dijo que pare. Ok, dice la palabra de Dios, hermano, versículo 13. ¿Qué dice la escritura? Y les dijo, oiga bien, después que les tumbó, ¿qué es lo que les dijo? Le dijo, escrito, señores. Yo les vengo a decir a ustedes nada de mi boca. Yo les vengo a ustedes a recordar algo que ya está escrito y que no se está haciendo en este lugar. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahí comenzaron a temblar aquellos. Porque cuando para un judío usted le diga, eso está escrito en la Torah. Eso lo dice Dios en la Torah. Hermano, ellos pegan un brinco. Amén. Que usted vaya con ideas, con palabras, a ellos no les toca nada. Pero que usted le diga, eso está en la Torah, está escrito. Ellos le van a decir, ¿dónde? ¿Dónde está? Muéstramelo. Y Jesús, por eso es que entra y le dice, escuchen esto. ¿Qué le dice? Está escrito, está. ¿Dónde está escrito? Está escrito en el libro de Isaías 56, 7. Está escrito en el libro de Jeremías 7, 11. Está escrita esta palabra. ¿Y qué dice esa palabra? Mi casa. Casa de oración será llamada. Por eso es que la iglesia tiene culto de oración. Celebramos culto de oración porque para eso fue diseñada la casa de Dios. Muchos la han convertido en salones de fiesta. Muchos la han convertido en Cristo. ¿Cómo se llamó el templo? El primero. Tabernáculo. ¿Y usted sabe qué significa la palabra tabernáculo? No es una taberna donde la gente va a beber. Tabernáculo. ¿Sabe qué significaba? El lugar del encuentro. Eso significaba la palabra tabernáculo, el lugar del encuentro donde se encontraba Dios con quién. Con el pueblo. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando entramos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con quién. Con Dios. A su nombre, gloria. Pero mi casa no es eso, dice el Señor. Mi casa es casa de oración. ¿Y por qué el Señor la puso allí y la fundamentó como casa de oración? Porque nosotros, los hijos de Dios, que entendemos que es bueno venir a los cultos a orar, sabemos que cada vez que hay oración, algo sucede. Como le digo, si no sucede, no podemos culpar a Dios. Tenemos que mirarnos nosotros mismos. Porque mira el culto que tenía Jesús allí en aquel día. Estaba encendido ese culto, hermano. Palomas volaban por todos lados. Molotov a cualquier hermano predicar. Escucha, pa, 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 pa. Y que usted puede estar encendida en la presencia de Dios. Aleluya. Para eso que acontezca, es necesario hacer lo que Jesús hizo primero. Hay que sacar para afuera todo aquello que te duerme, todo aquello que te adormece, todo aquello que no te deja dar gloria a Dios, todo aquello que no te deja estar vivo, vibrando en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando usted saque eso, va a empezar a ver que va a empezar a entrar, gloria a Dios, todo aquello que están ciegos, todo aquello que están, aleluya, cojos, todo aquello que están mal. ¿Y por qué? Porque ha sido despejado el camino. Todas esas cosas que el Satanás pone en la puerta de la iglesia, ¿las pone para qué? Para distraer, las pone para interrumpir la presencia de Dios. El Señor lo reprenda. Y nosotros la iglesia lo reprendemos también, hermano. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Gloria sea el Señor. Comenzar a echárnosla afuera. Todo aquello que impida que se mueva la presencia de Dios. No es que le ponga obstáculo a Dios. No. El problema es que toca nuestra vida y nosotros somos obstáculos para nosotros y para los otros. Pero no es obstáculo para Dios. ¿Cuánto están entendiendo? A su nombre, gloria. Ahora fíjese lo que dice la palabra. Me gusta este culto. Está encendido, hermano. Y entonces dice, ahora comenzaron a entrar al templo los ciegos, los cojos. Imagínese que entraron, amados, los que estaban cieguitos. Imagínense cómo venían. Pero si estaban ciegos, ¿cómo es que entraron al templo? Y los que estaban cieguitos. Ahora, ¿cómo entraron? De nuevo, ¿cómo entraron? Entraron enfermos. ¿Cómo entraron? Y, imagínense que venían entrando por ahí. Pero dice que cuando terminó el culto y Jesús terminó de predicar, ¿cómo salieron los que estaban ciegos? ¿Tú eres el que me habías hablado una vez? ¿Y cómo salió, hermano? Miren. A su nombre, gloria. ¿Usted no quiere ese tipo de cultos, gloria a Dios, en la casa de Jehová? Aleluya. A su nombre. Esos son los cultos donde los relojes desaparecen de la casa de Jehová. Aleluya. Esos son los cultos donde usted, aleluya, puede estar cuatro, cinco, seis horas y pareciera que son cinco minutos que usted ha estado. ¿Por qué? Porque Dios está en ese lugar. Porque el Señor está en ese lugar. A su nombre, gloria. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Escuche bien. Escuche bien. No solamente Jesús sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos. Los cojos agravaban, glorificaban como el cojo del templo de la hermosa. Que dice que cuando se le afirmaron los pies, entró al templo y comenzó a danzar. Y todo el mundo decía, caramba, pero este no es el que ha estado de por vida allí en el templo. Sí, es el mismo. ¡Es el mismo! Y aquí él decía, sí, yo soy, muchachos. Venga, danse conmigo, hombre. Levántese. No, aquí necesitamos que Jesús entre. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Y los jóvenes muchas veces. Y los niños muchas veces. Aleluya. Miremos qué es lo que pasaba allá con los jóvenes. Y con los niños que estaban en ese culto. Porque estos son los detalles que yo le estoy mostrando a usted que usted no lo había visto. Aleluya. ¿Qué es lo que pasaba con los jovencitos allá? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Escuche bien. Pero cuando él sanó a los ciegos y a los cojos. Dice, pero los principales sacerdotes, aquellos hombres muy sabiondos, muy sabelotodo. ¿Verdad? ¿Verdad? Los escriba. ¡Wow! Dice, viéndolas, viéndolas, las maravillas. Le da conmigo. Un culto de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Hay maravillas. Hay maravillas, hermano. Y hay tanta gente que está puesta allí afuera. Están cojos, están ciegos, están solos, están enfermos. Y hay que traerlos a la casa de Jehová. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay que traerlos. Amén. Bendito el nombre de Dios. Mire lo que dice. Pero los principales sacerdotes, nosotros esperaríamos que esta gente que sabe tanta Biblia, tenga que alegrarse, decir, gloria a Dios. Señor, amén. ¡Qué bueno! Que están entrando la gente. ¡Qué bueno! Esperamos nosotros que eso fuera lo que sucediera. Amén. Pero todo lo contrario. Dice la Biblia que cuando llegaron los principales sacerdotes y los escriba, viendo las maravillas que hacía, ¿y por qué es necesario tener las maravillas de Dios vivo aquí en el templo? Porque las maravillas de Dios son las que capturan o conquistan el corazón de los jóvenes. Amén. Aleluya. ¿Usted sabía eso? Amén. 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 Cuando un joven ve la maravilla de Dios, ese joven lo que quiere es seguir a Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Entonces, mire lo que dice acá. ¿Por qué el Señor hacía maravillas en medio de Dios? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasaba con los jóvenes cuando el Señor hacía maravillas? Viendo la maravilla de que Él hacía, escuche, dice, y a los muchachos aclamando. Los muchachos se volvían eufóricos. Aclamando. Aleluya. Pues yo estoy esperando a alguien que aclame, pero no. ¡Gloria a Dios! Yo sé que hoy lo hacemos porque lo estamos escuchando, pero va a llegar el día. Amén. Sí, Señor. Y lo voy a profetizar con los ojos abiertos. Llegará el día en que el ministerio Pía Divino va a ser un sitio donde miles y miles de jóvenes van a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Y van a mirar las maravillas gloriosas del Rey de Reyes. Y Jesús habrá entrado para quedarse. Jesús habrá entrado para quedarse y no irse. Aleluya. A su nombre, gloria. Por eso anhelamos que nuestros hijos y nuestras hijas no sean personas que miren el templo, el culto como algo que es, aleluya, aburrido, sino que lo empiecen a visualizar. Aleluya. Porque el Espíritu Santo comenzará a tomar sus vidas y ellos serán los que van a ser grandes señales y maravillas por la mano del poderoso de Dios. Aleluya. Amado sea, bendito sea nuestro Amacadosh. Aleluya.